El día de la visita al Parque Nacional de Doñana, que tuvo lugar hace solo algunos días. Hemos contado con un excelente jefe de delegación, el señor Chucky. Es para mí un placer darle el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Podemos entrevistarnos con representantes de las autoridades locales en Sevilla. El problema tiene varias vertientes desde mi punto de vista. Tenemos allí un parque nacional precioso. En Ciernes, por así decirlo. En ese parque nacional hay varias problemáticas medioambientales. Existe un peligro de contaminación del medioambiente. Un problema muy grave. Y luego tenemos otro problema. Un segundo problema de igual gravedad. Y es que en España y en esa región, precisamente, el agua es un problema desde el punto de vista natural. Los recursos hídricos son algo que hay que preservar en esta región. Y también se hace un uso ilegal de estos recursos hídricos. En esta región española hay mucha actividad agrícola igualmente. Se toma agua de manera ilegal de otras regiones en algunas ocasiones. Y como resultado de estas ilegalidades, se agotan los recursos. Las autoridades y los representantes del gobierno español declaraban que esta lacra del uso ilegal de los recursos hídricos es un mal al que hay que poner fin enseguida. Se han cerrado ya 350 pozos ilegales y esperamos que esta tarea continúe su curso en el futuro. La gestión de los recursos hídricos solo es posible en un buen marco jurídico y de manera legal en el caso de esta región. Existe otro problema que es todavía más grave. Estamos hablando de un parque nacional, como les decía al principio. Y se está llevando a cabo en esta región extracción de gas de conformidad con la legislación nacional. Se están llevando a cabo estas actividades, como decía. Y se plantea un problema en ese sentido. Un problema de estrategia en lo que confían en las reservas de gas. Se están haciendo importaciones de África con gasoductos de alta presión. Hay una empresa, concretamente, que ha decidido que esas reservas estratégicas de gas tienen que albergarse en unas excavaciones, unos contenedores que se encuentran en el parque nacional. Es un problema muy, muy serio y muy grave. Esto puede desembocar en catástrofes naturales porque la zona es una zona sísmica. Otro problema del que quiero hablarles es la actividad agrícola en esta región. Fuera del Parque Nacional de Doñana, en los alrededores, existe una tierra muy fértil. Allí se dan actividades agrícolas muy avanzadas. Estas actividades agrícolas también entran en el parque nacional. Estas actividades requieren recursos hídricos e intervienen, en cierto modo, en las condiciones naturales. Es una cuestión muy compleja. A mí me sorprendió muy gratamente y a todos los miembros de la delegación también. Bien, lo siguiente. Las autoridades locales andaluzas de Sevilla ven esta cuestión con unos ojos muy parecidos a los nuestros. Tienen nuestra misma opinión. Ha habido un cambio político en la región y el nuevo encargado de agricultura ha aceptado todos los argumentos que hemos puesto sobre la mesa. Así que las negociaciones han sido bastante fluidas, bastante tranquilas. Y siempre nos quedamos al nivel de los hechos en nuestras argumentaciones. Contamos con la colaboración de expertos también, que nos explicaron cómo han llevado a cabo las investigaciones sobre los problemas que citaba anteriormente y que afectan a esta región. La principal problemática era el conflicto que existía entre los expertos geólogos y las autoridades o los expertos nacionales. Había este conflicto de argumentos. Y en un momento dado se dijo que si había un terremoto de 3 o 3,5 en la escala Richter, no se consideraría de riesgo. Ese sería el máximo en la escala Richter y no sería un riesgo. Pero hay otros expertos que dicen que sí, sería un riesgo si se almacena gas en esta zona. Porque podría contribuir a la erosión, lo cual a su vez desembocaría en terremotos. Queda claro que hay diferencia de opinión entre los expertos que han investigado esta cuestión. Como resultado de todo esto, la empresa recurrió a un truco. Hay 16 depósitos de gas. Se dividieron en cuatro partes, esas 16 reservas, esos 16 depósitos, de manera que un depósito de gas en una determinada región era lo suficientemente pequeño como para satisfacer la legislación nacional y obtener así una aprobación por parte de las autoridades nacionales. Eso por un lado. Por otra parte, las ONG, las autoridades locales y los ciudadanos están en contra de esos contenedores, esos depósitos de gas. Así que, como ven, es una cuestión sumamente política. Al día siguiente, visitamos el Parque Natural en sí. Es una zona impresionante. Es muy, muy bonito. Ahora es la estación seca y eso es lo que vimos. El viernes nos reunimos con los representantes del gobierno español en Madrid. Fue una reunión bastante interesante. Ha habido un cambio político en España y el nuevo gobierno español fue bastante acogedor en el sentido de que escucharon nuestros argumentos, los entendieron, respondieron a nuestras preguntas. Así que, soy bastante optimista en ese sentido. Yo creo que podemos conformar un documento lo suficientemente serio, sólido, con una serie de recomendaciones específicas. Espero que podamos someterlo a votación a principios del año que viene. De nuevo, insisto, gracias a todos los participantes, a todos los que han contribuido a esta visita. Espero que...